En la unidad habitacional, la Margarita, exdirigentes de la Asociación de Residentes, se han apropiado de áreas comunes. Vecinos de la unidad habitacional señalan a un grupo de personas encabezadas por Norma Jiménez Ramírez y Dolores Lidia Chávez Hernández, expresidenta del comité vecinal y presidenta de la mesa directiva, de adueñarse de espacios como auditorio, canchas deportivas, la Torre del Pastel, ubicada en la avenida Blas Chumacero, así como los módulos vecinales para sacarles provecho y alquilarlos como locales. Recientemente rentaron un módulo para reuniones de vecinos a un grupo religioso. Habitantes de la unidad piden que las autoridades intervengan para que las responsables rindan cuentas. La Margarita está secuestrada. Eso es lo que queremos hacer, que haya una rendición de cuentas de todo esto. Aquí ahorita simplemente, este módulo que estamos viendo aquí a las espaldas, lo están rentando en mil trescientos pesos. Hemos hecho peticiones que ya es basta de tanto robo aquí en La Margarita. Eso es lo que queremos, que pongan cartas en el asunto para que podamos nosotros manejar todo esto, porque esto es de la Asociación de Residentes de La Margarita.